Esto es un poco de todo. Él es Craig Adams y viajó hasta el norte de Islandia para caminar en la naturaleza durante 4 días. ¡Suscríbete al canal! Al parecer puedes reemplazar los sonidos que hace un Tesla por prácticamente cualquier otro sonido. Así que claro, estas personas decidieron cambiarlos todos por sonidos de anime y el resultado es lo más extraño que he visto en mucho tiempo. Así es como Dmafio que hará sorprendentes animaciones. ¡Suscríbete al canal! Este es un tutorial de cómo criar artemias que se ven como pequeños camarones para después dárselos de comer a tus peces. Ahora que el salto es adecuado, voy a agregar un poco de agua. Y ahora que el salto es fully desolvado, voy a agregar un poco de agua en el recipiente. Voy a usar un poco de agua, así que asegúrate de manejarlo a la vez. ¡Suscríbete al canal! Estoy jodiendo, pero vamos a ver con esto en 36 horas. Este video explica perfectamente cada paso necesario para crear una copa de un dragón utilizando técnicas que se usaban hace más de 500 años en Venecia. Este es un preparement de hoja. Esto se crea de ribs. Porque el diálogo es tan limpeza que la trasera es reducida a lo más rápida que laas de recopil, se ha creado que el cuerpo se crea. El cuerpo se crea de su finalidad. El dragón se rea de nuevo envejecida a la vez que se vea más de la forma que recopiláse de que salga más sobrada, y finales se ajustes de ajustes. Este se usará como un glue bidón para la prendida de la granón utilización y usando la tapa de un motor en la bonita. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario Así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita